El Instituto Iguarán, ¡escuchemos la banda! Quiero mandarle un saludo muy especial a mi tía Marbelín, que se encuentra en España. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. Nos vamos a quedar por acá, compañeros, cuando tengamos otra banda también. Y se viene el Instituto Gubernamental Mixto y Güera, con su pelotón. En este momento, escuchemos al profesor y las instituciones que nos estamos en vivo para hacerse televisión original. Aquí estamos celebrando el 203 aniversario de Independencia Patria, con el mejor instituto de Tegucigalpa, el Mixto y Güera. Mostramos lo que hemos preparado. Los cadetes, el cuadro de honor, palionas, bala y todo lo demás. Así es, allá vienen los cadetes, haciendo su respectiva presentación. Compañeros, con esto regresamos a los estudios principales de Hable y Como Habla, Televisión Digital. Porque llevamos a Honduras en el corazón.